Tras su presentación en la temporada 2024 del circuito de baloncesto del Pacífico, en el que los Reyes de Durango se impusieron 95.80 a los Piratas de Mazatlán, estarán recibiendo este próximo viernes 28 y sábado 29 de junio a las 20.30 horas en el Auditorio del Pueblo a los Potros de Reynosa, los cuales se presentan esta noche visitando a Gallos. Es por ello que los dirigidos por Joel Sugar Ortiz se preparan a conciencia para ganar este par de encuentros en casa, ya que el próximo martes 2 de julio y miércoles 3, pagarán la visita a los Potros de Reynosa en su terruño.